Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rhymesage Y hoy es sábado, sábado DT Y sí, hoy es día de reaccionando Además llevamos muchísimo, muchísimo tiempo Sin literalmente reaccionar nada Así que, vamos a hacerlo Por cierto, el día 8 Presentan la nueva temporada, ¿vale? El tema del panel, el rebel, todas esas vainas Así que estáis me retos porque habrá bastantes videitos Además de que, bueno, estaremos en directo También viéndolo, pues, en directo, ¿vale? A eso de las 6 en mi canal de Twitch, Carmelo Barra Baja Ninja Y ahora sí que sí, sin mucho más que comentar Vamos a ir a ver a Jayden Hinsertú Que, perdón, Jayden Hinsertú ha bajado la calidad Bueno, la calidad, no, perdón La frecuencia de sus vídeos Antes eran todos los días un vídeo Y de repente, uno cada día y medio, cada dos No sé, un poco extraño, la verdad Pero bueno, ¡vamos! Han leído ¿Se los escucha bien? Sí Bueno, aquí te he presentado sin más el... El Elite de Melusi, ¿vale? Que ya jugamos con él en su momento, cuando salió Que fue ayer o antes de ayer Creo que fue antes de ayer Así que, pues, eso Personalmente, bastante guapo Me mola bastante Muy, muy chulo, ¿eh? Está muy, muy guapo, la verdad El Kulungle, Kulungle Con ese pedazo de calavera Ese pedazo de cráneo De Mastro King Qué bonito, la verdad Está bastante guay Por cierto, ayer fui a ver Venom 2 al cine Y, tío, me gustó bastante La gente dice que era una castaña Pero no, no, no Le iba a haber ido a ver Hace un par de semanas Cuando salió Pero no pude en su momento Y la fui a ver ayer Y en plan de Joder, digo, pues está bastante guapa La verdad Bueno, como de costumbre Vamos a ver un poquito De esta vaina Y luego me pondré a contar mi vida Como de costumbre La verdad Luego queriendo La verdad que no Ok, vamos a ver Qué tal Pues, pues, buenas tardes Pues toma Y, pues, toma dame Venga, una granita Madre mía No será usted cazador Pokémon, ¿no? Oiga eso Cazador, no, entrenador Pokémon Madre mía Madre mía Gente, feliz fin de semana a todo el mundo Hoy en principio no hago directo, ¿vale? Pero mañana diría que sí Vale, tengo bastante ganas de hacer directo Pero no tengo tiempo, la verdad O sea, literalmente Ayer Bueno, ayer Bueno, ya he empezado a contar mi vida Así que ya lo estoy viendo Ayer me puse a Me puse, no Llevé la moto al taller, ¿vale? Y me cobraron 532 euros Digo, la madre que me parió, la verdad Me hicieron mano mayor Dice, pero ese dinero ¿Te hubieras comprado otra nueva? Digo, sí, claro Dos veces Me costó 2.000 pavos en su momento Digo, dos veces, la verdad Pero nada, la moto estaba nueva Entre comillas Le cambié los neumáticos Tómale, triple Le cambié los neumáticos Le cambié el espejo que lo partí Le cambié los plásticos que lo había reventado Le cambié Bueno, hice una revisión Cambié aceite Madre mía Grande, titán Qué sentido O sea, qué sentido tiene que reclutar Eso cuando lo está viendo perfectamente Madre mía, el patito Yo no sé qué más patos Y este es el otro Vivimos en una sociedad La verdad Me parece tan random Pero ya no es por parte de que haya hecho el Walva No, no, me refiero a Wow, las 4 kills Si no, me refiero a la Ianna ¿Por qué no dispara? Si de normal ahí se suele disparar literalmente para hacer eso Para hacer Walva Pero bueno Hola, buenas tardes Aruni En plan, hola Sí, mi turno Ah no, perdón Me he confundido Bueno Pa, pa, pa Parado Madre mía Madre mía Qué gratifico de que pilláis el nuevo personaje, gente A ver si os gusta Y la L ahí se queda quieta, ¿sabes? ¿Por qué? What the fuck A ver si empiezo ya con el tema de las buenas jugadas, gente Porque el tema de randomeo está guay Pero para un ratito, la verdad Uh, piñote, piñote En la boquita, papa A mí, mí Pero eso, gente Nada Que 500 pavazos ahí que de la moto Pero bueno A toque con cuidado con la moto Porque Cuando los neumáticos son nuevos Porque además de cambiar los dos Pues Tienen esa Esa peliculilla, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque resbala Hasta que se jate You're hacking, man You're hacking, man Man Pero todo Dadle apoyo a los vídeos Que no me estás dando Ni un solo apoyo, eh Muy mal me parece, eh Pero bueno Hace lo que hace la cara La verdad Paparapap Se va a caer, eh No sé por qué Te lo juro Lo estaba viendo Estaba viendo como se estaba cayendo Digo, no puede ser, tío Digo, te vas a caer, tío Te lo digo Era buena para el momento Para el primer momento Literalmente así de últimas Ha roto a uno De cinco No sé No me huerce, la verdad What the fuck Hostia, toda la mala conexión Tú, toda la que hayas servido Madre mía Pero este tiene Todos estos subidos, ¿no? Esto es para ver Mucho mejor a los enemigos Demasiado tres Para el me gusto, la verdad Bueno Espérate No va a darle nadie, ¿verdad? No Evidentemente Nadie va a disparar Cuatro skill Eso es directamente Para el que hay de abajo Me parece Se mata Sí Wow No se falló el suyo La gente ha sido caída El servidor Eso parece Bonita Hostia Wow Qué fail No me pongas del evento Hombre, ¿qué pasó ya hace un tiempo? ¿No fue a la gente el Lela o qué? De una cara soy yo, gente Uno de los que ha pasado por ahí Ha muerto No, no creo Uno de los que está acá Esa loca Todo suertudo, tío Qué cojones Toda la suerte del mundo Le dan la info Ah, bueno Sí, bueno Le dan la info Que están literalmente Los tres en el mismo sitio ¿Vale? Porque Porque se ven los tres en el mismo sitio Tres en sin posición Y el tú sí que me da azules Tranquilito Tranquilito Y ahora coge aquí Y hace un prefirto pocho Y mata Y le pega un tiro a la cabeza Que planta Es que no soy granadie Por normal No me extraña, perro ¡Eh, granadita, granadita! ¡Granadita! ¡Granadita! ¡Let's go! Ve, esa me parece bien Esa me gusta En plan, ¿me hace igual? Pues de igual Madre mía, la double 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 call ¡Ujú, ujú, ujú! ¿Otro? No creo, ¿no? ¡Oh, eres el escudo, tú! ¿Qué pasó, perro? Disparame ahora ¡Granadita, granadita, granadita! ¡Granadita, granadita! ¡Granadita, granadita! ¡Granadita, granadita! ¡Granadita! La verdad es que eso está haciendo, ¿eh? Me estoy quedando empanado, tú Lo has hecho muy bien, ¿eh? Esto estaba demasiado roto, ¿eh? Antes que le pidieras directamente Cerrar en la boca No tiene sentido ninguno ¡Uh, qué buena esquivada, tú! ¡Qué muy buena esquivada, eh! Te lo digo ¡Granadita! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Granadita! 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 La que está liando ¡Qué vergoña, eh! ¡Bajá, te la gané lo otro! ¡Vaya humillación! ¡Tú, tío! Yo veo eso Y digo, mira Que me voy a para otro, ¿eh? Pero tal cual Con 4 o 5 que quedan Se le ha cargado, eh, que es lo peor Pero no sé por qué no ha plantado Y sabe que está arriba, por qué lo sigue tal A mí, a mí Me encanta este tipo de jugadas, ¿vale? Porque a lo mejor hay 3 para 3 Y solo eres tú, ¿vale? Porque realmente tu equipo no sé dónde está Y en este caso era así, o sea, estaba, creo que el alivio Y pegándose con todo el mundo y los compañeros pues a saber porque no había nadie. Estaban todos por ahí. En el baño o en el baño? En el baño. En el baño. Bueno, me ha entrado un bostezo, gente. Ayer salí un poquitico y me ha dado aquí un poco el caluret. Sorry, no soy yo de... Qué bien lo ha hecho. Está uno versus dos. Qué buena. Qué guapo, eh. Lo tiene muy bien hecho, tú. Qué buena. Qué bien lo ha hecho, tío. Lo ha hecho muy bien, eh. Lo ha jugado muy seguro, muy safe. Me gusta cuando la gente utiliza la cabeza para hacer las cosas, tío. Y no lo hace de forma aleatoria. ¿Sabes? Es cuando se ven realmente los buenos jugadores. En plan, y no los... Los random players, vaya. ¿Qué plataforma es esa, gente? Porque se ve arriba a la izquierda como que están hablando. Eso que hay, tienes pick. La gente sigue usando todavía eso. El tío ahí sin exponerse. Good job, good job. ¿Dónde va esa IQ? Ahí a tope. Otra cual. Un poco deseoso, eh. También te digo. Me has tirado, coño. Pues déjalo, tirado. ¡Qué disparo! Aquí nos está recargado el arma. ¡Ujú! Se ha venido doble, ¿verdad? Por normal, se murió. Madre mía. Y justo le sale. Lo va a recargar. Pues la verdad es que hay mal timing. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! No diré nada porque luego todo se sabe. Gente, es que a mí me echan la bronca. Y luego al Jäger se le suda la polla. Gente, un placer. No me voy a ser siguiente. Pidito con más y mejor. Gente, muy buen fin de semana a todo el mundo. Voy a ir a comer que tengo un hambre del carajo. Y así me espabilo un poco porque estoy todo dormido, tú. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!